Música Y hola que tal les habla de GH Productions Bueno aquí teniéndoles otro video tutorial En el que les voy a enseñar como sacar lo que es la Tomahawk Que es algo muy sencillo Y pues en este video les voy a enseñar como hacerlo En unos simples pasos Y por supuesto bien explicado Bueno lo primero que tenemos que hacer es venir por esta zona Y vamos a ver este símbolo de este perrito que está aquí en la pared Pues este perrito cuando vea un zombie o cuando matemos un zombie que esté cerca de él Este perro es lo que va a hacer que se lo coma Y pues prácticamente solo tenemos que alimentar a este perro Pero como se dan cuenta estoy en lo que es la ronda 2 El cual está fácil Y el consejo que les doy es que lo hagan lo más antes posible O sea en rondas bajas ya que después se hace un poco más complicado Cada perro necesita de 6 zombies El otro consejo que les doy es que maten un zombie Esperen que se lo coma el perro Y recién vuelvan a matar al segundo zombie Porque si van a matar zombies de todo en el mismo rato Pues el perro no va a comer a todos al mismo tiempo Sino uno por uno Así que ahí ya vieron ya lo maté al perro O digo ya maté al último zombie Y pues lo que tienes que hacer es subir por esa puerta que estamos viendo ahorita en este momento Y como no tenía dinero pues lo adelanté El cual este zombie me da lo que necesito Para completar y abrir esta puerta El cual nos va a llevar a lo que es el siguiente perro Que está en la enfermería En el caso que es arriba Como puedes ver ahí está el símbolo Y aquí también se encuentra una pieza de lo que es el avión Pero ya les había enseñado como armar el avión Así que no estamos hablando del avión Así que lo mismo Tenemos que alimentar al perro aquí Pero en esta parte voy a morir Porque ya es un poco más complicado Sobrevivir a estas rondas Y alimentar al perro como les dije es bastante complicado Y ahí se ve como activo lo que es la puerta Para llegar al tejado Y algo que no les olvidé decirles en el tutorial de como armar el avión Pero si ustedes ven esto Pues van a ver que ya por donde he activado y todo Y como ven ya terminé de alimentar al perro Y me voy al siguiente perro Volvemos por donde hemos venido Y nos vamos a ir arriba ya también Por donde se encuentra lo que es el nuevo perro Como se podrán dar cuenta ya estoy en la ronda 5 El cual mejor si se matan Y se ponen, se arman digamos de perros Matan, hacen puntos Porque van a necesitar puntos para abrir lo que es la góndola Y pues lo que tienes que hacer primeramente antes de ir a la góndola Es activar la góndola Obviamente yendo al modo Afterlife Aquí, aquí activamos como podemos ver Y después como siempre les digo en cada uno de mis videos Que aprovechen todo el modo Afterlife Para poder activar toda la corriente que sea necesario Que esté cerca de ustedes Ya que si no activan pues se les va a ser complicado Cuando por ejemplo si no tienen Afterlife Pues no van a poder activar y entonces se les va a ser complicado Por eso es que siempre les digo que traten de aprovechar el tiempo Porque tienen por lo menos unos 30 segundos para cada Afterlife Y pues ya, una vez que nos hemos revivido Ya podemos ir a la góndola Pero necesitamos puntos Hacemos unos cuantos puntos Como podemos ver aquí Para solo activar Y ya una vez activado Obviamente esto está en modo teatro grabado Es por eso que en algún momento hago lo que es la cámara rápida Y ya después ya habríamos llegado a lo que es el tercer perro Así de fácil, sin gastar dinero Sin gastar muchas vidas Y todo Como vieron saqué esta arma de lo que es la caja Con suerte van a encontrar lo que es la caja por alguno del camino Y aquí todo un profesional matando al quinto zombie Y esperando comer para ganar puntos lo que es Kaboom Y pues decido aquí matar al zombie Y comer Kaboom Y con mi buena suerte Era el último perro que me iba a dar el toque Para poder ir y conseguir lo que es mi Tomahawk Bueno, una vez que ya hemos matado Ya tenemos los tres perros Lo que tenemos que hacer es volver al mismo lugar Por la góndola Y tenemos que ir a lo que es Al sótano que se encuentra abajo Donde se encuentra la lavadora Donde si han visto uno de mis videos de estos tutoriales Pues se darán cuenta donde es la lavadora Y pues aquí también les muestro donde es, ¿no? Y si este video está tardando un poco largo No se preocupen porque lo que quiero para ustedes es hacerlo bien explicado Por donde ir ya que algunos recién están empezando a jugar Y algunos no conocen el mapa Así que por eso es que lo hago bien explicado Porque me pasa, ¿no? Si me pasa a mí alguna vez cuando empecé a jugar eso Yo no sabía Yo ve, yo estaba buscando información de Donde es Los videos y todo Y pues Solo decían en este tal lugar En este tal lugar Y nunca decían por donde llegar a ese tal lugar Así que por eso yo lo hago así Y aquí como vieron ya cogí lo que es la Tomahawk Y pues nada Espero que les haya gustado este pequeño tutorial Ya saben que tienen que hacer Tienen likes favoritos Suscríbanse para más Y pues Nos veremos en el siguiente tutorial De cómo Mejorar lo que es la Tomahawk En unos sencillos pasos Bien explicado Obviamente Y pues Nada Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chao gamers Chao Chau Chau